Música Este año hemos elegido el lema de Bibliotecuida porque las bibliotecas siempre estáis ahí cuidando al usuario. Las bibliotecas que están en los hospitales, en los centros de menores, en los centros penitenciarios, las bibliotecas en su forma de bibliobús que llegan a esas zonas del mundo rural inaccesibles donde es tan importante también que llegue el acceso a la cultura y el acceso a la lectura y ahí hacéis una labor imprescindible. Bibliotecuida la hemos traído aquí a través de tres ejemplos paradigmáticos que creemos que os van a ser de muchísima utilidad para comprender qué queríamos explicaros. Todos los viernes venimos en la biblioteca para estudiar y hablar español. Música Prácticamente todos los programas de Accent hacen uso de la biblioteca, tanto desde el programa de empleos, programa de barrios, creando conciencia, el programa de aprendizaje del idioma. Nosotros trabajamos con personas en situación de exclusión social, personas en situación de refugio, asilo, son talleres gratuitos que la biblioteca nos deja el espacio de forma totalmente gratuita. Lo que hacemos es atraer a nuestros usuarios aquí a la biblioteca para que puedan realizar actividades que en otro entorno no serían posibles. Gracias a estos talleres de actualizar los currículos y luego enviar a las empresas, a la CTT, he encontrado algunos trabajos, sí. Y luego también a solucionar sobre los documentos, por ejemplo, la vida laboral cada vez que lo necesito. Música Sabiendo que hay niños que están aquí en el Hospital Niño Jesús, pues niños que no pueden venir a la biblioteca, pero que a veces escapan o vienen con sus familiares a la biblioteca, nos anima a pensar que podría merecer la pena el entrar en el hospital y ofrecerles esas actividades, por supuesto, sabiendo que se las vamos a tener que adaptar, pero convencidos que al igual que conseguimos que disfruten mucho los niños de los colegios del distrito, estamos convencidos que esos niños también lo van a hacer. Música Los bibliotecarios fundamentalmente lo que nos ocupamos fue intentamos conquistar nuevas áreas dentro del hospital y de hecho se nos abrieron las puertas de otra zona del hospital que parecía imposible, que es la de oncología. Y en concreto en la de San Ildefonso, pues empezamos a hacer las primeras actividades en las habitaciones de los niños. Porque cuando a ti te dice un niño que le ves lleno de dolor que si quieres que pare la actividad y dejarle descansar y el propio niño te dice que no, que quiere que le pongan un calmante y que quiere seguir con la actividad, pues fue cuando tomas conciencia de que lo que estás haciendo pues realmente merece la pena. Música Ahorizberreko Liburutegian, ditugu zorizia bat eta da liburutegi ibiltari bat. Música 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 Hemen dugu ahine guraldea eta orografia txarra eazkenean liburuak banatzen dugu gu erabiltzailei. Laobaiarrak ditugu eta etxeak normalean daude mendian eta erabiltzaileak pues ni banoa haien bila. La biblioteca tekuida bai eta hemen batez ere da oso importante, da oso garantzitsua da. Batxuetan negoan ni naiz pertsona bakarra ikusten duten bazerri batean. Ez bakarrik irakurk eta eraman, baiziketan harremanak oso estua. Normalean ere laguntza eman diot edo beste gauza. Liburutegi biltaria da gehien baloratzen duten erabiltzaile. Música 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 Música